Bienvenidos a mi canal de Sabor de Lures Cocina Hoy voy a hacer una receta súper, pero súper fácil Voy a hacer un rico pollo frito Aquí ven mis piernas, los pollitos, las patitas, piernas de pollo Que ya he lavado con vinagre, todas mis carnes yo casi lavo con vinagre blanco Siempre esto es algo que necesito Ya esta es como mi tercera, cuarta botella durante el año Pero bueno, voy a hacer un pollo frito saludable, sin aceite Y igual les va a salir delicioso Lo vamos a poner esto en un sartén Y le vamos, este, como les digo, a taparlo y que salga vapor Cuando ya ves que está cocinado, le destapamos Pero bueno, vamos a hacer el primer paso Y bueno, vamos a comenzar con los ingredientes Necesitamos adobo, sal y este es el secreto Vamos a necesitar mostaza Y sazoncoya, les estoy compartiendo un secreto que les va a salir delicioso Y riquísimo Delicioso y riquísimo, creo que es lo mismo Lo que vamos a hacer es primero Poner el adobo Aquí con mis manos limpiecitas Vamos a mover todo esto Para que todo el sabor vaya en todo Con una mano es bien difícil Vamos a poner sal al gusto Yo más o menos ya sé la cantidad de sal Que voy a necesitar Y seguro muchas personas saben de este secreto Pero bueno, las que no saben Están aquí para hacer diferentes platos No siempre, a veces nos aburrimos en hacer el mismo pollo todos los días Entonces para esas personas, para esas mujeres Les estoy enseñando este Y vamos a ponerle más adobo Ya le puse la sal Ustedes prueban luego si piensan que necesita más sal Y todo eso Ah, y también le corté así en dos laditos Con el cuchillo, miren Así, así, dos rayitas En cada pollito después de que haya lavado Y ahora vamos a poner el sazón goyan Aquí Y nuestro secreto, la mostaza Que no quiere salir con una mano Eso es lo difícil de cocinar con una mano Ya, solamente eso Y la vamos a mover También hubiera sido buenísimo El polvo de ajos Pero no tenía Entonces no lo pude poner aquí Entonces Si ustedes tienen Pongan su ajito De polvo O si quieren también El que no es de polvo Que es más mejor Y creo que les saldría Más delicioso Y otro secreto Es que si esto lo dejan así Para el siguiente día Obviamente va a salir más delicioso Que ya va a salir Ok Aquí ya están bien Ahora lo que vamos a hacer Es el tercer paso Ok Ahora en este sartén aquí Vamos a poner los pollitos Y le vamos a dejar ahí Tapado Hasta que ustedes mismos Se den en cuenta Unos 15 minutos Yo creo Después le viramos al otro lado Hasta que ven que aquí Comience a evaporarse Y comienzan a ver así Como que esto ya se Como que se hace húmedo Y le vamos a bajar la llama Y volvemos Aquí estoy haciendo yo mi arroz Aquí voy a acompañarlo con lenteja Para esta receta Muy pronto La menestra de lenteja Es fácil Ok amigos Ha pasado 15 minutos Y miren Así se ve Solo le vamos a dejar Otro 15 minutos así Y luego le vamos a virar Y van a ver Que les va a quedar delicioso Este pollito Y saludable No es necesario Poner tanto aceite Y acero al frito Así queda delicioso Y bueno Volvemos Ok Ok amigos Ha pasado los 15 minutos más Y vamos a virar esto Para que se cocine bien El otro lado Y miren El juguito queda Solo al vapor Así Unos 15 minutos más Esta receta Pueden hacerlo Con chuleta Chuleta Costillas Y les va a salir Delicioso Así al vapor Vamos a dejar ahí Unos 15 minutos más Lo vamos a Medio a plasar Para que se cocine Bien por dentro Así También pueden Tienen la opción De sacar el cuerito Porque ya saben Que no es saludable Pero hay que A mi esposo le gusta Y volvemos En 15 a 20 minutos 20 minutos Y miren Así está Lo que vamos a hacer Ahora es Ver si está Ya cocinado Si es que ya ven Que está cocinado Mío Ya está Miren Nada de sangre Ahora lo que vamos a hacer Es No taparlo Y dejarlo así Para que nos dé Un color Doradito Y así Le vamos a dejar Y le vamos a Alzar la llama Estoy asegurándome Que todo Este cocinado Bien Pero obviamente Que sí Porque Obviamente Que sí Está cocinado Cociné Como unos 45 minutos En total Vamos a subirle La llama Ahorita Acabo de subirlo Que todo el Junquito Se seque Y van a ver Como me queda Este pollo Delicioso Ya mi arroz Ya está listo Vamos a dejar Así Unos 5 minutos Luego le viramos Al otro lado Y otros 5 minutos Y ya está listo O menos De 5 minutos Pero ustedes Van a ver ahí Que tanto dorado Lo quieren Dependiendo Al gusto Al gusto Bueno amigos De mí Ha pasado 3 minutos Y la voy a virar Para ver Como está Y bueno Así quiero Que quede yo Entonces le voy A virar Todos Al otro lado Lo quiero Más dorado Que el No todo Lo quiero Tan dorado Delicioso Y jugoso A la vez Aquí ya tengo Preparado Mi papel Donde le he sacado Los pollo Para sacar Un poco de grasa Que el pollito Mismo ha dado Su propia grasa No hemos puesto Nada Nada De aceite Bueno amigos Ha pasado 5 minutos Y miren Así quedó Ya no hay Nada de La grasa Que dio Su propio Pollo Y Así me gusta Como queda Si ustedes Le quieren Más tostadito Lo pueden dejar Ahí Pero cuidado Que se queme Pero si Miren Queda Delicioso Vamos a ponerle Aquí Para que Se seque Y espero Que lo traten Y me digan Si les gustó Y así Pueden tener Diferentes maneras De hacer el pollo No siempre De la misma manera Porque ya saben A veces Los hombres Uno mismo No nos gusta Siempre comer La misma Manera Y ya Listo Mi pollito Aquí les hago Su presentación Y bueno Espero que Le den un like Y suscríbanse A mi canal Para más Recetas Caseras Este Hechas Por mí De la misma